la oficina de julio curi la mía está muy cerca a una esquina la mía la mía mira si tiene el vídeo ahí ese vídeo por cierto yo lo grabé lo digo de manera personal yo mismo tú le quieres un daño no al contrario no al contrario tratamos de ayudarlo a curia y pero oye por qué oye por qué mira y la gente está hablando de que no mire señores ubicame la oficina de julio curia explícame que mira está la oficina de julio curia zarazota con lincoln y la mía está chuchi con zarazota una esquina después yo tengo que pasar por ahí tengo una foto y crucé por ahí ahorita lo único que pude lograr fue tirar una foto pero estaba ahí la guagüela si todavía ahora está ahí entonces qué fue lo que hicieron el vehículo lo incendieron pusieron a rodar el cd una memoria y se fueron y se fueron es decir dejaron una minivan con una bocina una minivan una gps en su bici cargata se van se van verdad pero yo voy a decir lo siguiente a ustedes señores yo puse en el vídeo que con lo sucedido en las elecciones pasadas de febrero vamos a escuchar vamos a escuchar dale volumen y devuelve estamos intentando que nos pongan un vídeo donde se ve una jipeta frente a las oficinas del abogado julio curia señores que ha estado ahora sí ahora sí buena buena percusión buena percusión que tiene ese tema porque me llamó mucho la atención poderosamente la atención lo que estaban haciendo lo siguiente fue una percusión que tiene ese tema julio curia asumió una responsabilidad pública más allá de lo que le correspondía como abogado y estas son las consecuencias es decir encontró muchas responsabilidades muchos hechos muchas personas enfrentó muchas personas y esta es la forma de responderle un preámbulo de lo que van a hacer con julio curia porque a julio curia lo van a perseguir lo estoy diciendo de manera responsable y que lo van a perseguir jurídicamente y porque empezando por el pastor mal de piantini lo digo hoy aquí que hubo uno como primicia una acusación oyeron sí entonces lo van a perseguir por eso yo he dicho que es un poquito cuida cuidadoso yo sé que un momento determinado la adrenalina de la política y esto conlleva a uno a hacer muchas cosas pero hay que mantener la campaña fue muy bueno la prudencia pero usted dice va a ser perseguido sí pero explique el hecho él dijo que el el pastor que se hace llamar pastor mal de piantini yo no sé nunca qué iglesia le ha pastoreado si usted me pueden decir pero yo lo conocía como dirigente político no no pero usted es certificación certificador de cómo te lo conoce al pastor mal de piantini bueno pero él es un miembro si usted no lo sabía si usted no lo sabía él se conoce en el medio de comunicación como pastor como pastor pero si usted pastorea una iglesia pero mire si usted no lo sabe escúcheme si usted no lo sepa sepa lo de ahora en adelante yo usted ya porque estoy poniendo una cara como que algo entonces el pastor mal de piantini dijo lo siguiente la única respuesta que le dio a una campaña que hizo el amigo julio curi fue esperemos después del domingo que haya un ministerio independiente un ministerio público independiente que nos veremos en los tribunales pero que dijo julio curi del pastor lo acusó de abuso sexual a una menor y que ese hecho se dio durante el gobierno de hipólito mejía cosa que no se ha comprobado porque él dice julio curi que hasta el momento no se le pudo dar seguimiento al expediente entonces él puso esos tweets julio curi en su cuenta de twitter y dijo que estaba esperando una respuesta del pastor y el pastor le dio la respuesta que acaba de decir emilio gracias mi compañero gracias